Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Live con mi compañero que está allí. Hola, ¿qué tal? Claro, allí, allí. Claro, Mota para mí está ahí, que nos estamos partiendo en el culo, porque... Bueno, a ver, cuéntalo tú, ¿por qué nos estamos partiendo en el ojete? Es que, una parte de que él señala para el otro lado, ¿vale? Tengo que hablar así, bajito, porque nos hemos levantado por la mañana, ¿vale? Pues yo por la tarde ya, bueno, normalmente me levanto por la tarde, porque me he levantado más de las dos. Pero, bueno, eso no viene el caso. Nos hemos levantado para grabar, creyendo que nuestras casas iban a estar tranquilas, íbamos a estar solos, íbamos a poder grabar tres, cuatro episodios de seguida. ¿Y qué pasa? Que me he levantado y he visto que mi padre estaba de descanso, entonces está él descansando, obviamente. Y tengo que estar hablando así, y él se ha levantado y estaba la madre, pues, en su casa, porque mi padre ya es fiesta. Claro, justo en Madrid ya es fiesta, y también el padre de Mota ha decidido descansar, que hoy no curraba, y ha sido como, hoy no podemos grabar, pero bueno, el siguiente día que grabemos, grabaremos más de seguido, ¿vale? Porque tenemos pensado grabar más de seguido esta serie, que en teoría es cortita, para así preparar con más tiempo la siguiente serie. Claro, la siguiente. Porque me preguntaron el otro día, y perdonad por este como un minuto de relleno o algo así, pero bueno, estamos charlando. Me preguntaron que, claro, que como esta serie va a ser un poco corta, que si haríamos otra después, ¿sabes? Porque mi canal a veces es como una serie y luego dos meses de descanso. Y que no os preocupéis, que queríamos hacer una larga, pero bueno. Pero nos ha tocado este hack, que no estaba completo pensando nosotros que sí. Pero bueno, a mí realmente me da un poco igual, porque me está mal dando un uso del hack, así que... Sí, sí, o sea, la estructura y lo que es la historia estaban molando mucho, así que vamos a darle. Hace un poco, ¿qué pasó en el episodio pasado? A ver, espera, lo que pasó en el episodio pasado, estuvimos utilizando la nueva Pokémon Tour de Mantain, que está muy chula por el tiempo. Sí, está bien chida. Está muy chidota. Está bien ancleada. Estoy ancleada, güey. Así que estaba muy guapa. Luego vinimos aquí al barco, en el SS Etna, no Etna, Etna. Y aquí entramos en el camarote del Capi. ¿Ena era el general o algo así? El segundo capitán, creo. Sí, o algo así. Y nos dio la llave del sótano. Ya sabéis que el sótano, ya lo vimos nosotros en nuestro episodio, en el mío, exactamente en mi pantalla, está a la izquierda. Así que vamos a ir directamente ya para allá. Quiero remarcar un diálogo que me pareció curioso, que si hablas con la chica que está al lado del capitán, dice, no comprendo por qué a ellos les encantan las batallas. Hombres, nunca los entenderé. Claro, porque ella está ahí como que no pinta la puta mierda, pero que bueno. Pues te vas a la izquierda y está aquí. ¿A la izquierda de qué? A ver, la puerta de sótano está cerrada. Quiero decir, la izquierda, en plan, estás en la puerta de los combates del general y te vas a la izquierda y ahí hay una puerta. Y te pones la puerta y eso no está cerrada. Quiero decir, si te utilizas la llave o quieres usar la llave. Vale, ya entramos, ya entramos, Mota. Vale, pues, ojo, 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 que hijo de puta. Mira, aquí hay una Super Ball, eh. Yo la he pillado. Espera un momento, espera, no, 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 me salgo, me salgo, que no he curado. Y me espero lo peor. Vale, hay una Super Ball, una poción y una perla. Yo sí he curado, pero estoy por levelearlo hasta nivel 14. Mejor, mejor. Sí, ¿verdad? Además tú que tienes solo tres Pokémon. Voy a curarlo aquí, ¿vale? Que aquí solo se puede una vez. Pero luego aún así, pues los puedo curar en el PC. La cosa es que, bueno, a ver, pensaba que es la bebé evolucionada por amistad y no quería bajársela, pero no, evoluciona. Al 19 luego con piedra de ella. Vale, falta a ti a Smile, así que... 12, perfecto, y ya estaría. Vale, ya estoy aquí. A ver, claro, yo aunque tenga más Pokémon, voy a subir los... Ojo, hostia, de los creadores de Tacleada llega Hoja Navaja. Hoja Navaja. Mira, yo lo siento si algún latinoamericano se ofende, pero no es nada malo, me hace gracia la traducción, porque no es una traducción en la que yo esté acostumbrada. Entonces, claro, Hoja Navaja, Piquete Venenoso, o Tacleada, me da toda la gracia, tío. Yo voy a hacer una cosa... Ah, bueno, iba a decirte, los voy a subir al 13, pero sin querer subir a uno al 14. Vale, da igual. Así que, bueno, voy a revelar un momento rápido y ahora volvemos. Vale, ya estamos aquí. Ha aprendido el esquizo Hoja Navaja. Pero dime que ya estábamos aquí, que estaba con el móvil y tú, me asustaba. Ah, perdón. Bueno, pues ya estamos aquí. Vale, vamos a hablar con el pavo este. Vamos a decirle hola. Recuerda que tenía un Pikachu, así que voy a sacar al Beto, que tiene... Bufito en Lodo. Bueno, venga. ¡Oh, me asustaste! La puerta estaba cerrada, por una razón. Estaba ahí masturbando. ¿Eh? ¿Cómo se ha alargado? Se va. Era rápida. ¿Qué hijoputa? Tío, yo voy a curar y todo para esto. ¿En serio? ¿Ahora qué hay que hacer? A ver, podemos... ¡Ay! Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos hacia la derecha del todo, que allí estaba el tipo ese que... Que era una tienda, literal. Ojo, espera un momento, aquí hay un cristal. Sí, el cristal se lo dejo guardar. Ah, bueno, bueno. Venga, va, pues voy a guardar. ¿Por qué no? Vale, este aquí es este, ¿no? Le vamos a hablar. Eh... Se llama Gappy. Vale, sí. Tiene... ¿Lol? Tiene Pokébol. No sé cuántas tenía. Cinco, venga. Voy a comprar tres. Sí, la cosa es que ya no sé qué es lo que hay que hacer. Aquí ya nos ha pillado. Bueno, vamos a investigar, ¿no? Bueno. ¡Investigemos! Ahora aquí hay como un pequeño fallo, por así decirlo. ¿Cuál? Que si te metes en una... De... En una habitación hacia abajo. Ah, sí, vale. La habitación es hacia arriba. Es un poco extraño, ¿vale? Pero bueno. Sí, y en la parte esta en la que está el Gaby, las zonas con habitación, ¿no? No tienen habitación. Tío, que es raro. Entonces ahora hay que ir a hacer. Esta no es todo el que me da mucho miedo. Por favor, sale aquí. Hostia, si es claustrofóbica, ¿por qué se queda? Vale, bueno. Eh... Me toca lo ser contra el montañero. Un roguenroga. Pues mira, se lleva un bofetón lodo. Hasta que arena me cago en esta puta madre, güey. Suta peleada. Suta peleada, güey. A ver, es que... Aquí ya nos ha pillado, tío. Eh, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vale, espera un momento. Estoy contra un pavo. Vale, ya está. Eh... Vale. Vete justamente ahora cuando puedas a la puerta. ¿Vale? Claro que es donde entramos desde el barco. Sí. Y justo enfrente hay una habitación. Métete en esa habitación, intenta meterte y no te vas a dejar. Ya ves. No. ¿Qué digas? Oh, sí, sí, sí. Vale. Creo que este es Wallace. Porque luego arriba a la derecha pone algo de un tal Wallace. Eh... ¿Cómo te atreves a interrumpir mis sueños de belleza? Vamos a ponerle esta voz. Típico del player. Él crece. El creerse guapo. Es hora del espectáculo. Ha dicho culo. Y se va a respetar. Ha dicho culo. Oh, ojo. Mira, ahí está Lola. Dice... Oh, te encontré. Hablaste con ese chico. Él es tan famoso. No, 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 mota, mota, mota. Es un campeón o algo. Puedes estar dormido, pero quiero que pongas la voz de tía. Venga. Como la ponga, me va a despertar a mi padre y me va a dar por la cordea fuerte. Pues bajito, acércate al micro como si fuese ASMR. En realidad no estoy segura. Solo sé que es muy fuerte y que tiene un espectáculo por vacaciones o algo así. Me encanta como le tiembla la voz porque es por la mañana. Es que estoy súper dormido, tío. Soy muy curioso. Veamos de qué trata. Tío, yo quería que nos diesen alguna opción más esa de confianza. Vale, ahora hay que ir donde el Gaby. Sí, a la derecha del todo. Ahora sí. Oh, y salimos afuera, a la superficie. ¿Eh? Hice Lola. Venga, Mota, léale. ¡Veamos! Ahora se desnuda ahí. ¡Ojo, ojo! ¡Mega Evolución! Dale, dale, dale. Lelo, lelo. ¡Ah! No, como la... ¡Ah, Mega Evolución! Otorgadas todas las que lo muestran la capacidad de dominarla. No sé si era el mismo tono, pero me igual. Me igual. ¡Mega Tapi de la Activadora! Usándola como punción a todo lugar que me ha hecho pedo, tío. Entre culo y... Me ha hecho pedo en Molucción en batalla. ¿Estás más fuerte? Esa es una, tía. ¿Cómo se...? ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! Los juegos más fuertes son los que tienen una... Una mega... Tío, megaforma. ¡Qué fabuloso! ¡Oh, sí! Siento como si ellos hubiesen sido diseñados especialmente para mí. ¡Fabuloso! ¡Guau! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto nosotros saliendo aquí! ¿Preguntar por la megaevolución? ¡Sí! ¡No, no, no! Ahora yo digo que sí y tú que no. Venga. Yo le digo que sí. No, no. Yo le digo que sí. ¿Un puñalado sin que le diga que sí? ¡Tío! Para una opción que nos dan... Bueno, digo... ¡Oh, mi querido amigo! Ahora... ¡Oh, mi querido amigo! Para lograr una megaevolución, el Pokémon debe tener equipado su megapiedra. Y el entrenador, una piedra activadora. No hay una forma exacta para hacer una piedra activadora. Ella será quien te elija, tal como hizo la mía conmigo. ¿No te eligió o qué? Eh... ¿Cuántos de ustedes quieren ver algunos movimientos geniales? ¡Qué buena forma de pedir una pregunta! ¡Qué buena forma de pedir una pregunta! ¡Una fabulosa forma! ¿No te parece? No hay mucho que aprender aquí. ¡Vamos! Y nos vamos. Y se va. Ah, ¿y si volvemos a entrar? ¡Ojo! Claro, se va. Bueno, han puesto un muro de personas. Estos están interesando. Me siento como un experto en la megaevolución. Bueno, no, no. Tira, tira. Tira, corre. ¡Pártela, pártela! ¡Ojo, ojo! Vale, vale. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! También robas un Pokémon. Rubén. Este es el chico en el que tanto estabas hablando enojada. ¿Por qué ha venido este Pokémon? A mí me ha dicho otro diálogo. Esto es por lo de que no le hablamos de ese pavo. Ah, es verdad. Claro, como yo no le hablé, me dice, Beta, una extraña chica acabó de darme este Pokémon. ¿Chica? Sí, sale un Pikachu. Sí, sale y le dice, Oh, Dios mío, sobrecarga de lindura. Te llamaré el señor Mascotito. Señor Mascotito. Vamos, visitámonos. Preguntas más tardes. Pues nada. Vestir un Pokémon. Entonces ahora hay que ir a su Pokémon Camarote, ¿no? Sí, qué episodio más raro, tío. ¿Qué? O sea... Vale, pero ahora cuál es el camarote. ¿A nuestro camarote o qué? No sé, es que no tenemos camarote. This is the question. This is the question. Hay que buscarla. ¿O supongo que hay que ir al almacén otra vez? No sé, ya mirad. Ya te voy al almacén. Vale, vamos a mirar otra vez ahora. No sabemos qué se hace. No, no, en el sotano no. Bueno, pues nada. Habrá que ir mirando. Aquí estaban los cuatro tíos. Sí, vamos a ir buscando y ya está. Chonquipado. Y ahora nada, pues haces algún que otro corte y ya está. Vale, justo ahora me he encontrado un tío que tiene un Medi-Type. Ah, yo estoy con uno que tiene un Siguadden. El Siguadden que te mató al virus, tío. ¿Te acuerdas? Ah, qué gracioso, güey. Sí. Sos muy gracioso. Ay, le dice Mega-Gotar en algún estilo. Hoja navaja y de esa kites le revienta al Wismul toda la puta cabeza. Vale, pues nada, ahí afuera y vamos a seguir. Pues a ver, es que claro, ¿ahora dónde puede estar? No sé, tío, pero yo estoy haciendo como batillos y... Vale, hostia, Medi-Type. Ojo que casi dejo a Beto. Me cago en la pucha. Vale, podría sacar a Megu, pero es que me lo mató la otra vez. ¿Qué me hace? Bueno, a ver, es nivel 7. Vientoada y a tu mano por culo, ¿no? Sí. Vale, vale. Bunelby. Vale, Vientoada. Tacleada. Tacleada, güey. Y esquivo. Este tiene mi equipo... Bueno, tiene dos de mi equipo. Vale, Vientoada y a pastar los... Eh, ¿tú por dónde andas, tío? Porque estamos aquí sueltos. Eh, yo estoy ahora mismo encima justamente de la habitación de Spamoso. He encontrado otro a Revivir. Uh, tacleada, güey. Así por la cara. Oh, sí, Revivir, tacleada. La cosa es que yo tengo tres también. Ya, bueno, pero nadie te ha preguntado, ¿sabes? Oye, me está metiendo un pichi, una de críticos. ¿En serio, tío? Maldito sean pichi los mitorrincos. Pichi los mitorrincos. Vale, un farfetch. Ahí, ahí. Eh, no sé qué hacer, tío. Eh, pues no sé. Lo que tú quieras. A ver, vamos a mirar en mota ya sin algún corte. Sí, o sea, que no sé. Vale, ya sé dónde está justo. ¿Dónde? Está justamente en la... El camarote del curandero. ¿Vale? Sí. Arriba, justo arriba, que está, pero hacia abajo. Que está el camarote mirando hacia abajo, ¿vale? ¿Cómo? A ver, ¿este es el del curandero? Pues arriba. Ah, vale, vale. ¿Lo has visto ya? Sí. Venga, ¿qué dice Lola? Fuera. Aún no estamos listos. ¿Ves a investigar más sobre la mega evolución o algo así? Que te imaginas que estaba ahí tronchando esa Pikachu. ¿Y si realmente es hasta aquí la beta? Señor mascotita, ama lo que está pasando. No, no, porque yo he visto imágenes de... Yo llegué a ver imágenes del Wallace con el mega sarpido fuera. Ah, vale, ve. Vale, tú vas a hablar con la tía y ahora vas a preguntar sobre la mega evolución y ya está. Y después de mega evolución... Wallace ya está solo, ¿vale? Me hacía afuera y... Oh, es cierto. Venga, va. Dale, dale. Habla tú, te toca a ti. Ey, te recuerdo. Lamento lo anterior. Tiendo a meterme realmente en aquello. Soy igual, a ser campeón de la liga Pokémon de joven. ¿Estás aquí porque quiero saber más sobre la mega evolución? Tú sabes, solo pocas personas conocen el secreto de cómo funcionan las mega evoluciones. Tiene algo que ver con Kalos, pero no estoy muy seguro de qué. Además, nunca he estado ahí. Dicen que es una hermosa región. De acuerdo, una leyenda de Kalos. El primer Pokémon que logró melancionar fue Lucario. Estoy en mi vida. Podría decirte lo fuerte que es Megalucario, pero estoy con mi fabuloso Megasarpido. Vas a Bellura. Ah, vale. Vas a Bellura, ¿cierto? Toma esto, te será muy útil. Tienes notar las piedras a menos de partir. Perfecto. Hace que el entrenador de un Pokémon... Hace que el entrenador de un Pokémon sea más fácil, pero no menos efectivo. Es una importante herramienta, por si alguna vez quieres convertirte en un gran entrenador Pokémon. Si me disculpas, voy a quedarme aquí admirando el océano. Y ya está. Y le empujamos por la borda. Megas, ojalá pudiera saber cómo funcionan. Ya está. Y ya está. Ahora vamos a volver a hablar con la tía. Eso vamos a hacer, no sé. Que maldita sea, perdí el hornito rinco. Vale, díselo a la... algo nuevo. Vale, vale. Ya está terminado y desperfecto. Veamos cómo se desenvuelve en una batalla. ¿No? Joder. ¿Quieres un retoque, eh? Venga, señor mascotita, aporto... Venga. Ahora esta pava tiene el Pikachu. Genial. La cosa es que yo no he curado. Vale, tiene un Roselia, eh. Roselia, ah, bueno, nivel 10. Voy a tirar con Iván. Me puede quitar muy poco, absorber nada. Me quita mierda. Voy a tirar desenrollar. No voy a jugar. Desarrollo, es un ataque especial. Es un combate de titanes paralizador, no... ¿Por qué picotazo venenoso, súper eficaz contra un ranch? ¿Por qué eres tipo Ada, crack? ¿Eh, crack? ¿Cómo? Ah, hostia. Ahora el Pikachu se llama Papi Lord. ¿Papi Lord? Papi de, en plan, pupi. Señor mascotita. Sobre inglés. Ojo, papi. Papito. Hostia, es el Pikachu de Ancelio. Oh, qué guapo. Qué guapo. Vale. Desenrollar bien tocho. Se lo tiene que comer con patatas, ¿no? Oh, perfecto, perfecto. Iván, un puto hombre. Yo también, yo también lo acabo de matar. Papi Lord, me cago en la puta. Mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Bueno, no fue exactamente como lo había planeado. ¿Viste el genial movimiento de tipo Ada que uso? Con ese rato puesto, fue capaz de usar peso de raje en batalla. Es sorprendente. A mí no me gusta nada, pero probó. No puedo esperar para probar otro traje. Bueno. Me he llegado de hacia Ada. Por favor, tome su piquito que yo he decidido por la entrada principal. Vamos, Rubén. Esta es nuestra parada. Vale. Vale, pues nosotros nos quedamos aquí, ¿no? Y ya nuestro episodio. Sí, lo vamos a dejar por aquí. Y bajamos hacia Ada. Y bajamos. Así que, perfecto. Oh. No está mal. Ha sido un poco así de tranquis. Hemos descubierto una mega evolucióncita. Hemos visto ahí un piquete venerosito y... Un piquete venerosito que le ha afectado a Robanz. Y el papilador. El papilador que, por cierto, le ha dado el Pikachu. La chica, que yo pensaba que era un chico, se lo ha dado a Lola. Así que, ojo, cuidado lo que pueda hacer ese. Claro, porque fíjate que el pavo primero va robando Pokémon y luego se lo devuelve. Es como... Sí, pero... Ya no quiero usarlo a toma. Pero es como... ¿Por qué? ¿Y por qué antes no ha combatido contra nosotros? Es que no se me... Todos. Todos esos misterios y más los descubriremos. En el siguiente episodio. Así que nada más. Nos vemos en un video más. A ver si podéis llegar a 200 likes, hombre. ¿A cuánto? ¿A dos? Yo creo que 200. Vale, vale. Así que nada más. Hombre, a dos. Como no llegan a dos likes, me enfado ya. Y debajo a la descripción que está el canal de Esplayo. Y nada más. Nos vemos. Y no rayéis. Los siguientes episodios ya estaremos en normales, ¿vale? En vez de hablar bajito. Sí, sí, sí. No rayéis. Pero este ha sido una excepción. Así que nada más. Adiós. Chao.